Me he comprado este tablero Arcade Portemo. Apenas invertí $1,800 mexicanos con envío incluido y como puedes ver, todos sus componentes son sangua originales con tres botones por un costado. Lo abrimos para ver qué contenía y me llevé una sorpresa. Es compatible con Play 3, Android, PC y Nintendo Switch además de pesar 3.7 kilos debido a que su carcasa es metálica. Vamos a probarlo con uso rudo. Ahora en COF-15. Como puedes ver funciona de maravilla, probemos con otro combo. ¡Listo! Es una chulada de tablero y por su precio sin duda es una buena oportunidad si apenas inicias en este mundo online. Pero, ¿y con juegos retro? Funciona muy bien con velocidad de reacción óptima. Llegó la hora de la prueba final. Con este adaptador OTG, vamos a ver si funciona en un dispositivo Android. Es un Poukid X18S a través de la plataforma G. G-P-O Maravilloso. Es compatible tanto en juegos retro como en PC. Ha llegado el clímax de este video. Decidí cambiar la placa por un Fighting Board y así poder usarlo en Play 3, 4, Android y Nintendo Switch. Además de colocar un kit, otodií V5 a la palanca Sangua para tener una experiencia mucho más apegada a las palancas de antaño, recordando que todo el cableado es el original. Como no me gustaba el tema de fábrica, se lo quité y al final se mira mucho más elegante, todo en color negro. Como conclusión, con una medida de 35 centímetros de largo por 23 de ancho y poco más de una pulgada de alto, y costando apenas 1,800 pesos mexicanos, este tablero es ideal para jugadores principiantes de uso rudo que apenas inician en este mundillo online. Puedes adquirirlo en Temu y realizar todos los experimentos que quieras. Suscríbete para que conozcas junto conmigo otras opciones arcade para que nunca pierdas las ganas de jugar. Gracias por ver este video. Yo soy Tepi69. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!